Buenas familia, hoy os traigo un vídeo cortito, pero creo que está muy chulo, de una bajada que he hecho hoy. La he hecho a tope, a todo lo que pudiera. Aún así, creo que podría haber mejorado un poquito el registro, pero para que veáis cómo sufro bajando, que sufres casi más que subiendo. Y más ahora en invierno, que estaba haciendo todo aeróbico, pero bueno, me he calentado con mi hermano, he querido bajar a tope y en una manera de sufrir. Mirá, mirá. ¡Shh! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!